Hola jones y jonas y bienvenidos a mi canal Dark Chica en 8 Y a este capítulo 213 de Sainseja Weekening Si tío si Sainseja Bien Bueno ya que se me ha tío Bueno chicos vamos a darle caña, mañana es el día Os recuerdo que mañana en el siguiente capítulo O sea el 214 Es el día de las tiradas a Atena SS Así que preparaos que mañana Sería, sería Pero sería, sería Mañana vamos a tirar todo lo que tengo a conseguir A Atena SS Todas las quemas avanzadas, las 100 que tengo Más las que saque por el gato de la suerte Más las que tengo ahí De más, de esas temporales Todo para intentar sacar esta tía Que no salga o no, dependerá de la suerte Pero lo vamos a intentar Aquí está el gatito de la fortuna, ves, de mañana día 4 Así que ojo Los aspectos ya Fuera esto Lo hago fuera de cámara Vamos a empezar cogiendo estas cositas Vamos a ver si puedo conseguir más tiradas y tal Bueno, necesito unos cuantos diamantes Que los voy a conseguir ahora cuando coja esto Básicamente Ahí están De hecho me han regalado 20 más Así que 65 diamantes Que bien Fantástico Ahora ya tengo 1000 ¿Veis? Bien Ya tengo las 100 tiradas Comprando las 11 que me faltan ahora en la tienda Con esto ya tengo las 100 tiradas que queríamos Chicos A ver aquí que tenemos ¿Veis? Tengo 89 más 11 100 Aquí tenemos iniciar sesión Mapas de... Mira, mira Bueno, esto se va a hacer ahora Legión También se va a hacer ahora Esto es mío Y esto es mío Y esto es mío Y esto es mío Y ya está Vale, me acabo ahí ¿Qué hay que hacer aquí hoy? Mira, ¿me darán la tirada? Nope Me lo esperaba completamente Uh, derrota a 10 caballeros No me gusta esto Tesoro gran patriarca Y corazones Vale Lo de... Lo de 10 caballeros Va a ser un poco un collacete Pero bueno Anda, viene nuestro maestro Me gusta Vamos a la tienda Vamos a comprar las 11 tiradas Espero que ya Ahora Ya tengo 100, chicos ¿Veis? 100 ¡Hala! Esto es importantísimo Me pillo de cabeza Esta nos da igual Esto me da igual Esto... Bueno, esto es un precio normal 100 por cada uno Si lo queréis comprar Está bien Esto... Bueno, es un poco timo Porque... No sé Te ganas una sola Pero bueno Voy a comprar porque tengo puntos Y porque te tienen un poco de esos ya Solo tengo 600, ¿veis? Tenía 2000 y pico Pero los he gastado casi todos ya En cuanto a libretes De estos Tengo 12 de 30 Vamos a comprarlo Venga Esto me lo pillo Esto también Y el librete también Tengo 14 Estamos a la mitad ya Vale Esto no sé por qué lo miro Y los corazones Después menos Los corazones Que sé que los tengo que dar Y no los estoy dando Venga Se ha alcanzado el límite La legión Hoy me llevan aquí mierda Si recordáis Así que... Pásalo rápido Porque no me dan nada útil No hay asistencia A ver mañana que dan Mañana si dan algo útil Mira Dos cofres Caca Más caca Super caca Bueno Pues dos cofres de oro De mañana Algo salgo Yo que sé ¿Me habrán dado alguna pieza de este? Mira una Qué bien Gracias Bueno Está bien Poco a poco Estamos consiguiendo Nos puedo dar piezas Doco Me lo voy a dar una cada uno Porque soy colega Que si no Este no puedo Pero este sí Te voy a dar una Y ya está Vale Sigo pidiendo Mi evil saga Que tengo 44 A ver si llegamos a la mitad Aunque sea 60 Tío Antes de que lo pongan otra vez Vamos a tirar esto Se ha cargado alguien más Lo de Lo de las peleas estas Que empezaron En la ayer Bueno, antes de ayer ¿Recordáis? Listo de aquí Calabozo legión Eso A ver esto Era un trozo de libro azul Qué bien Ya me quedan 15 justas Para tener otro libro Fantástico Vamos a esto Que se han cargado a uno Esos son 25 diamantes Que me van a dar Ahora de gratis Como siempre Bien Venga Vamos allá Se han cargado a Bílico El séptimo caballo Y ahora están con acuario Venga Vamos a portar Mi granito de arena Como siempre chicos Ya sabéis que me gusta ayudar Todo lo que pueda Mañana es el día Mañana el capítulo Durará por lo menos una hora Voy avisando ya Con tiempo Porque obviamente Voy a intentar sacar Todas las tiras Todas las gemas avanzadas Todas las tiras Que pueda En el capítulo Si me regalan alguna más Pues mejor Así que mañana Haremos todo Lo que podamos Y luego tiraremos A ver que tal La verdad Pues se puede Positivos Que las tiradas Van a ser rápidas Porque las tiras De 10 en 10 Así que son Pues eso Van a ser rápidas Y ya a ver Si hay suerte Y nos toca Atenas S O nos toca Hades O nos toca 6 armadura divina O nos toca Pandora Esos son los únicos Personajes que puedo Sacar en la pool Que están ahora Que me faltan Los demás No están en la pool Y por mucho que tiran No me van a salir Así que de momento Estamos jodidos Venga Creo que esta era La última ronda Ya no Si Se acabó No se cuanto le he hecho 0,66 de daño Wow Bueno Le voy a hacer un 1 1 con cuánto 1 con 80 y pico De daño No, 90 Wow Voy tercero Bien Venga Esto estaría Voy a coger esta mierda Vale Hemos acabado ya Con la legión Hoy Vamos ahora A deber un caballero Y a subirle el cosmos A este señor Al 10 Ya mira Ya me pide SS Venga va Y esto te lo voy a dar De la experiencia Máximo nivel Por ahí Y vamos a subirle Un nivelito A Sagitario Que está por aquí Listo Sagitario Pobrecito mío Que tiene un monólogo También Cuando habla A ver si te gano Empezamos bien Te ganaré a ti A ti si Genial Vale Yo creo que ya con estos puntos Me garantizo estar mañana en platino Acabar el día Bueno Si ya si Vale Pues mañana me dan los dos 100 puntazos 100 diamantazos de aquí Como siempre Me quedan dos intentos No me gustan esta gente Bueno A ver este Perdimos Me lo imaginaba Venga va Ya no pierdo Me da igual Me lo hemos ganado Bien Ala 20 diamantazos Vamos aquí Que esto realmente No tengo ya que hacerlo Pero como tengo que vencer A 10 caballeros Pues habría que hacer Estas 4 peleas Y gan Me gano 20 diamantes Al menos Si no pierdo ninguna Espero que no Dime que gano las 4 Porfa Dime que si tío Venga Dime que gano las 2 que quedan No me jodas Porfa Dime que si tío Que no quiero meterme En una pelea de más Que me hace perder tiempo Gracias Ala Conseguido A ver si ha valido Para matar a los 10 tíos Que me pedía esto Perfecto Ala ¿Me da la tirada? No Pues me queda El tesoro gran patriarca Que estamos en ello El pvp Pues me queda Ya sabéis Los 70 diamantes Esto mañana empieza Así que mañana A partir de mañana Me ganaré 8 trozos De libro de estos Por lo que me pondré Con 23 Y me faltarán 7 Para tener un libro azul ¿Vale? Y la tienda Por supuesto Ya tengo 3.600 ¿Vale? Hoy tendré 3.950 O sea Estaría 50 puntos De mierda De los 4.000 Que gastaremos Mañana Que se cambie También esto Ya sabéis En Milo De Scorpio Y ya reunir Los 4.000 Para ver Quien se viene La siguiente semana Por si es saga Otra vez O sacar allá así Que hay algunos De los que uso Ya sabéis Pues comprarlo ¿No? Dicho esto Pues nada El duelo galáctico Me falta por hacer Ahora lo haremos Pero antes Vamos aquí Vamos a ver Que tiene el maestro Para nosotros Puta mierda Como siempre Ya falta poco Para subir a nivel 52 Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Perfecto Perfecto Que por cierto Está ya lleno Reclámalo Vale Vamos a hacer El tesoro Gran patriarca A ver si tenemos suerte Me toca la piedra Esa verde Y podemos jugar El mío Y el otro Aunque el mío Sinceramente Me da igual Porque ya hemos visto Muchas veces Que cada vez que juego El mío Me dan puta mierda No vale ni la pena Pero si me lo dan Pues lo haremos Si no Pues nada No sé si me lo han dado Creo que sí Pero como Hay varias piedras De estas verde Y tres Creo Si hay tres distintas Pues nunca sé Si me lo han dado Mira que estas me han dado Mira Es que nunca me fío Hay varias estas De color verde Y te confunde muchas veces Pues nada Vamos a hacer mi cofre A ver si tenemos suerte Por una vez Y nos toca algo épico Yo que sé Vale Nivel 43 Bueno esta pelea Va a ser rápida En teoría Ya que los enemigos Va a estar a nivel 43 Que os recuerdo Que los enemigos Se ponen al mismo nivel Que el que tenga Menos nivel del equipo Si en este caso 43 por los enemigos Va a estar al 43 Lo cual esta pelea Va a ser rápida Creo Bueno depende también De los caballos Que llevemos Y eso Debería ser rápida No debería costar mucho Buah mira Saga Saga Y kiki Kiki Ese ve igual que yo Y kiki Y el otro Este que tendrá armadura ya Y dirá Con la armadura Es lo más probable Mira vamos a ver los dragones A ver Los dragones Si no mata Si tiene armadura Lo hará dos veces No No tiene la armadura Renacida Si no lo hubiera hecho Dos veces Porque no ha matado Al objetivo Es que está rotísimo Este hombre ahora Con la armadura Renacida Recordad que hace Los dragones Contra un enemigo Y si no lo mata Repite el ataque Otra vez De los dragones Esto lo repite Si no mata El objetivo Por eso está rotísimo Con la armadura Ahora renacida Vaya pues Veis lo que os digo Tío Mi cofre siempre Da puta mierda Si es que es asqueroso Te juro que Podrían quitarlo Perfectamente Que me iba a dar igual ¿Sabes? Porque es que nunca Da nada Siempre da puta mierda No hay cosa Que me dé más coraje De este juego Después te metes En un cofre De esto Con un tío cualquiera Y te dan unas cosas Súper épicas ¿Sabes? Nivel 51 Van a estar Esta pelea va a durar Un poquito más Que la anterior Veréis como Veréis la diferencia Ahora siempre os lo digo Pero veréis como Ahora me dan Algo útil Aunque sea un libro De mierda Pero va a ser más útil Que lo que me acaban de dar Que me han dado Experiencia y llaves Tío ¿Para qué coño Quiero yo eso? Si me sobra Y la experiencia La puedo conseguir Cuando quiera Y las llaves igual Uff Se me ha convertido La energía El señor del fénix Pero bueno Fénix ayudará Con los contraataques Venga ahí Vamos Dale caña Así se hace Fénix va a ayudar Bastante Con los contraataques Esos de fuego Y más con Pandora Que la cura Para que no lo maten Así que esto Está hecho ya Es cuestión de paciencia Venga Uno menos Y ahora se fija En ese Va Otro menos Ahora se ha fijado En ese Se le ha acabado La chicha A Fénix Venga Me ha curado Pandora Menos mal Vamos Quedan tres Quedan dos Queda uno Y murió A ver Que nos toca Veréis la diferencia Entre este cofre Y el anterior Fijaos Veis la diferencia Un trozo de libro azul Cuatro cosas En el anterior He mandado dos Solo Ha sido puta mierda También lo digo Pero por lo menos He mandado Un trozo de libro azul Que dices Eso es bueno Es importante Me vale para subir Pero es que el otro Manda experiencia Es que vaya tela Es que Que ascazo De cofre La verdad Vale Pues esto estaría Hemos completado esto también Ya que estamos A ver Que me dan Dame una tirada Anda No Bueno Me he mandado diamantes Vale Pues Pues Ya estaría Me parece Me queda esto Lo hago fuera de cámara Igual que la gran aventura La pregunta Estas tres cosillas Lo hago fuera de cámara Pues lo único que me queda Es el dolo galáctico En teoría El pvp Vamos al dolo galáctico Venga A ver si consigo Del cofre Que me dan Pues una gema Otra cosa Ya he hecho todo Esto es lo último Que me queda Para conseguir Alguna gema Algún intento De que me salga Una gema avanzada hoy Sea como fuere Tenemos ya las 100 tiradas Que quería Para mañana Así que Pasa nada Así no voy a dar ninguna hoy Vamos Recuerdo que mañana Es el día de las tiradas Mañana probamos suerte Con Atena SS Y a ver si Pues Por un milagro Nos sale de una puta vez Tirarle Le voy a tirar un montón Le voy a tirar 100 tiradas mínimas Así que espero que me salga Son 10 tiradas De 10 Cada tirada Estamos hablando Con esas 100 mínimo Luego están las Casi 20 Que tengo de las otras Más las 3 otras Más lo que consiga Del gato de la suerte Es que Me hace mucha ilusión Esta pelea Vamos a silenciar Vamos a ponerle esto A este Van a ir a por Saga Todos lo sabéis Como siempre Hoy le ha salido El por 3 Hoy, hoy, hoy Va a hacer mucho daño Saga ahora Va a hacer muchísimo daño Saga ahora Atentos Se va a notar Y hemos quitado El que silencia Que bien Que bien Tío Hemos quitado De en medio A Virgo Ya no me puede quitar No me puede silenciar La putada es Que tiene todo el equipo Así a esa Pero bueno Hacemos así Ahora vamos a hacer La estrategia de Rematar Como siempre Ataco normal y corriente Y hacemos así Y repetimos Con Saga ahora Para rematar Le damos a esta Dale caña Saga Que no se diga Hala Quedan dos Se ha ido Menos mal Porque lo iba a reventar Ahora Es que mi equipo Fijaos el equipo Del tío El 80 al máximo 80 al máximo 80 al máximo Y este casi Y este igual Madre mía Como se nota Tío Es que mi equipo Es mucho equipo Tío Que es cierto Que todavía hay que mejorarlo Porque está el pobre Tiene todo el Medio equipo entero Está hecho polvo De que no está subido Ni nada de eso Pero en cuanto esté Se va a notar Una barbaridad Bueno Ya he conseguido eso Vamos a Abrir las cosas Y a El tema de la armadura Ya está Pues me queda nada más que hacer En teoría está todo hecho Vamos a Inventario Vamos a abrir esto A ver que sale Wow Este que hacía Defensa física A tope Y velocidad 20% No está mal Para entre 100 No más 20 Esto me viene bien Flores Wow Súper útil Ah flores Venga Cosmos de mierda Y más cosmos de mierda Y más cabelos de clase A Vienen bien Hay muchos de estos Que todavía no tengo Todas las habilidades Como este por ejemplo Todavía he tenido Todas las habilidades subidas A ver que sale de aquí Diamantes 5 Bueno Pero algo salga Saldrá la gema avanzada Aquí A ver a ver Y Ole Toma ya Pues mira Hemos conseguido una Al menos hoy Chicos Le tengo 101 Bien Bueno Ya son más Ya son más de 100 Aunque sea por una Mucha flor Mucho cosmos de mierda Cosmos de mierda ¿A que no sabéis que viene ahora? Pues cosmos de mierda Y ahora Cosmos de mierda Y ya está Fantástico Pues nada Pues vamos a Fortalecer Vamos a repartir Las flores Mira sube a nivel 6 Esto Fíjate Todo el tiempo Que llevamos ya Desde que conseguimos Subir esto Y para por el nivel 6 Todavía A ver las armaduras A ver si tenemos suerte Hoy o no A ver que sale Todo esto Ah de la flecha Me da igual Bueno 150 polvetes De regalo Eso viene bien Gratis A ver que sale Dame Leo Tío Dame algo de Leo Otro 150 Bueno me han dado 300 polvetes Está bien Y creo que esto está repe ¿Puede ser? A ver Vamos a activar la armadura De este hombre Si es que podemos Es que este pide piezas No tengo muchas La putada del dragón Pero bueno Activamos Las piernas Las tengo repese Las tengo puestas Incluso Pues vamos a quitarme Las piernas De encima Estas Divide Ah Ya casi tengo 2000 punta Para conseguirme La armadura Mira La armadura de Leo No la he comprado Aunque parezca que sí No tengo dinero Ay Dios Esta era Bueno Quedan cuatro Bueno Vamos a seguir terminando La armadura de este hombre Uno Wow Tengo tres Necesito siete ¿Qué hay que gastar en la tienda? Voy a comprar esto Y voy a comprar esto Aunque gaste 200 ¿Sabéis? Entonces para ir poniendo esto Porque si me lo quito de encima Mejor Porque si me toca Entera Repetida Me dan oricalco Entonces si lo tengo Pues mejor ¿Sabéis? Ocho Estupendo Ah Voy a poner a hacer los guantes Venga Es que es lo suyo chicos Es lo suyo Para que cuando me toquen repetidas Me den oricalco directamente Como ha pasado ahora Que me han salido dos piezas repas Y manda oricalco Pues eso Así me aseguro De conseguir oricalco Más fácilmente Entre comillas ¿Quién te ha tocado de clase ese hijo? Afrodita Uau de Piscis Buen personaje Ese es el primero que me salió El primer caballo de oro Y la verdad que está muy bien 101 101 tiradas Que tengo Esto en verdad es la leche Te da un volumen A tu elección De Milo De Shaka De Kamu De Shura O Ayoria Tío Para subir las habilidades de nivel Pero 30 de estos Es muy exagerado Y este que da Un cofre de Shaka A mi cofre Madre Bueno Son 101 tiradas Chicos Para mañana Ahora por aquí Voy a coger todas estas cosillas Que me lo han dado de gratis Y esto igual Y se acabó No puedo hacer más Pues chicos Mañana os recuerdo Que es el día de las tiradas Tengo 101 tiradas A ver cuántas saco En el gato de la suerte Cómo está La suerte hoy El más afortunado Hoy sería el día para tirar Pero vamos a perder mañana Para el gato de la suerte Pero bueno Como decía Tengo 101 tiradas Más 3 de estas Más 16 de estas Vale O sea que Tengo 117 18 19 120 tiradas Tengo mínimo Mías Y ahora ya Lo que consigan El gato de la suerte Que pueden ser 10 más 20 más 2 más Las que sean Pero son más Vale Ergo Podré tirar Unas cuantas veces más A Atena En caso de que no salga Es cuestión de la suerte Que tengamos mañana Con el gatete Y poco más chicos Mañana Os recuerdo Es el día de las tiradas A ver si nos sale Atena Es el último día De hecho Porque ha pasado Ya Atena se va Y entra otro Que va a saber quién entra Así que Nada más Dar chiqueno Se despide De este capítulo No me acuerdo Que sea De Seincia Weekend Y como si os ha gustado Por ahí compartido Suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Tiramos Atena A ver si nos toca Y os recuerdo Que ese capítulo Seguramente Va a ser largo Durará una hora O así seguramente Va a ser de mañana Así que hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos